Como revista de parándula Me fue atrapando la tarántula Me dio a beber de sus senos Y poco a poco sotó el veneno En una guerra psicológica me envolvió Me envolvió Con su mirada tan romántica Me ha notizado la tarántula Soy preso de sus entrañas Encadenado a su cereja araña Me está matando la tarántula Que pasión Que pasión Vivo encerrado en su prisión Se ha apoderado de mi corazón Vivo encerrado en su prisión Se ha apoderado de mi corazón Con su figura de película Oh 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 Con su amor, con su amor Vivo encerrado en su prisión Se apoderado de mi corazón Vivo encerrado en su prisión Se apoderado de mi corazón Me dio a beber de su celo Y poco a poco soltó el veneno En una guerra psicológica me envolvió Me envolvió Vivo encerrado en su prisión Se apoderado de mi corazón Vivo encerrado en su prisión Se apoderado de mi corazón Vivo encerrado en su prisión Atado se aceleran y aprisionado estoy Se apoderado de mi corazón Vivo encerrado en su prisión Se apoderado de mi corazón Vivo encerrado en su prisión Se apoderado de mi corazón Vivo encerrado en su prisión